Reclutamiento forzado, mi querida Fabi. Pues así es, querida Fer, porque tenemos que platicar de cuáles son los factores sociales, familiares, que el crimen organizado aprovecha para reclutar a los menores de edad y los jóvenes, y eso, forzado, es contra su voluntad. Es decir, ahora a raíz de lo que pasó con los chicos de Lagos de Moreno, donde la sociedad verdaderamente se horrorizó por la forma tan sádica del maltrato, por la omisión de las autoridades, porque siguen pasando los días y no hay certeza de lo que pasó. Los padres siguen con la esperanza de que regresen sus hijos, no importa en qué condiciones, pero que sepan, hay una certeza. Entonces, a raíz de todo esto, me puse a investigar en todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que han sido muy atropelladas en este sexenio, pero que son las únicas que empiezan a buscar las causas y los factores y a dar luces para solucionar este problema. Y encontré dos estudios, querida Fer, de Reinserta y de Redin, sobre los niños, niñas y jóvenes reclutados por el crimen organizado. Les voy a contar el testimonio de Jorge. Jorge es un adolescente que a los 12 años fue reclutado por la delincuencia organizada, recibió seis meses de entrenamiento para ser parte del cártel. Lo llevaron a la sierra y le llevaron un perro recién nacido para su cuidado. Un mes después, la orden era que matara a ese perro con el que se había encariñado. El grupo delictivo lo obligó después a presenciar una especie de pelea de gallos, pero humana, que no termina hasta que alguno de los jóvenes, incluso los niños, mueran. El objetivo es deshumanizar que Jorge viera las vidas o las personas como números, como tareas, como cargos. Imagínate, por eso era entender un poco la crueldad de esa imagen y ese video tan atroz que permiten que circule, con el único mensaje de aterrorizarnos, de decirnos que ellos mandan y que no hay nadie que les pueda poner un alto. Esa es la realidad. Así entrenan a la gente y así nos están metiendo temor a esta sociedad. Fíjate que la Organización Civil Reinserta acompañó el proceso justo de reinserción de Jorge, una víctima de la ausencia del Estado de Derecho, y recogió 68 testimonios para elaborar este estudio que te digo, niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Y sí, yo lo leí, Fer, para preparar este tema, y te lo juro que era angustia, dolor de estómago, se me iban los pensamientos. Es una radiografía macabra de la violencia que se registra en este sector de la población de nuestros jóvenes. Entre los 14 y 29 años de edad comienza el adiestramiento como sicario. Vamos a reconectarnos con Fabi. Ahí estás, Fab. Aquí estoy, ¿me escuchas? Ahí. En el año, nos quedamos en el año. Ajá. Entre los 14 y 29 años de edad comienza el adiestramiento como sicarios. Justamente los hacen realizar actos de tortura, incluso los practican entre ellos mismos para que no sientan miedo. Y otro adolescente relató haber sido reclutado contra su voluntad. Fíjate las formas. Unas son secuestrados, y una chica, Sonia, lo platica así, y otros son a raíz de deudas de familiares. Un familiar tiene una deuda muy grande con el crimen organizado, lo matan, pero las deudas no se pagan solas. Y entonces amenazan a toda su familia, a él, y él tiene que tomar el lugar del familiar para pagar con trabajo de alcono, de sicariato, la deuda del familiar. Imagínate esto que está pasando. Sonia es una chica también reclutada por el crimen organizado. Y ella explica, para entender un poco lo que pasó con estos jóvenes del lago de Moreno, más allá de tener prejuicios o acusar. Dice que cuando las plazas están calientes, o cuando la contra o el grupo delictivo contrario al que opera en la zona empieza a entrar, lo que ellos hacen es reclutar a los jóvenes para poder luchar contra esos cárteles. Y simple y sencillamente te secuestran. Y si no estás de acuerdo en este deseamiento, te matan. No les importas, no eres nada. Necesitan carne de cañón. Y eso es lo más preocupante de esta situación. En la investigación que también hace Redim, dice que el objetivo de estos grupos es justamente que sean desechables. Si los detienen, si los agarran, las autoridades no pueden confesar nada porque no tienen más información. Y al final, eso, no importan, no lesionan al cártel. Su objetivo no es que crezcan, no es que se conviertan en líderes, simple y sencillamente desechables. Y esto es importante retomarlo y tener conciencia de lo que pasa, no solo para tener estas radiografías del horror o de la barbarie, sino para entender que hay causas sociales y familiares que los grupos criminales aprovechan. Por ejemplo, en el tema social, la pobreza, el desempleo y la cultura del narco. Es decir, pensar que el crimen organizado es lo mejor, pensar que voy a tener una mejor calidad de vida, etc. Y el tema familiar. Hoy preguntabas al inicio del programa con otro tema de las cirugías, pero decías, imagínate que no hay familias al pendiente de esto. ¿Qué pasa con esto? El crimen organizado te ve vulnerable, te ve solo, abandonado, golpeado o violentado. Se acercan a ti y te dicen, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar y yo te voy a dar dinero. Y justo esa es la invitación que quiero hacer, mi querida Fer, porque la violencia y la desigualdad socioeconómica tiene que ver mucho con estas formas de buscar una vida fácil y rápida de hacer dinero o de sustituir a una familia, Fer, y esas son las consecuencias. Fíjate que me manda una persona que está con nosotros aquí en el programa. Dice, Fer, encontré en caché, o sea, en el tema de internet, en tu página anterior, o sea, la página que yo tenía antes que la cambié. 2014 hablaste sobre los niños en Michoacán y los templarios. Y pusiste 27 de enero de 2014, foco rojo para nuestros niños. Y ahí es lo que tú estás platicando hoy, cómo los enseñan a ser sicarios porque dicen, pues, lo peor que puedo perder es la vida. Exacto. Ya todo lo demás ya lo tengo perdido. Imagínense, por favor, lo que eso representa para un país. Que en lugar de esos niños estén educándose en una escuela, sea gente productiva, sea gente chapa adelante. No, pues, es más fácil ser sicario. Terrible, Fabi. De hecho, en los testimonios que hay, ellos dicen que ellos ya saben que en esa vida solo hay de dos, Fer, dos opciones, la cárcel o morir. Pero qué tristeza que para nuestros jóvenes, niños y niñas, solo haya dos opciones de vida en este país. Imagínate. Claro, no, imagínate, por eso es tan importante el señalarlo, el hablarlo y que en estos programas con tu público inteligente, nosotros, la familia es el principal núcleo de la sociedad y en el que tenemos que estar bien alertas porque abandonar a nuestros hijos es orillarlos a tomar decisiones equivocadas. Gracias, Fabi. Te mando un abrazo. Qué profesional eres. Te agradezco mucho. Y qué importante tema, esta deshumanización que existe en México, ahora usando a los niños para ser sicarios. Así es. Qué barbaridad. Gracias.